A propósito del inicio de gobierno de calle, aquí en el occidente del país, de Aracuy, Lara, y mañana vamos a Falcón, tierra falconiana. Allí está parte de mi familia, los maduros. Los primeros maduros llegaron a Venezuela, era la migración judía que venía de Holanda. Aruba, Curazao, en 1810 por allá, Samuel Maduro, uno de los primeros maduros que llegó. Mi abuelo llegó a principios del siglo XX, de la misma migración, a Falcón, ahí precisamente, y echó una parte de raíz allí porque él al final murió en Valera, está enterrado en el cementerio. Ayer le dije al gobernador, Rangel Silva, me gustaría visitarlo algún día que se pueda. De todas estas correderas que uno lleva, porque no lo volví a ver más nunca mi abuelo, por muchos años. Y luego nos llegó la noticia en fausta de su muerte. Él hablaba varios idiomas, él hablaba papiamento, por Aruba y Curazao. Hablaba holandés, y cuando se ponía bravo a pelear, porque tenía un carácter muy fuerte, se le olvidaba español. Empezaba a regañarlo uno en papiamento. Y mi papá nació ahí en Falcón. Ahí mismo, en un lugar, casi murió en el mismo lugar que nació. En un accidente de tránsito. Fui a visitar a mi abuelo, Carmen, y al regresar murió un 22 de abril de 1989. Ya había visto el Caracaso y me había dicho, bueno, aquí lo que viene es una revolución. No pudo conocer a Chávez, hubiera sido un gran admirador y amante del comandante Hugo Chávez, estoy seguro de eso. Y bueno, mañana vamos a Falcón. La vez pasada del acto vi a una tía mía, mi tía Sara. Estaba viejita, viejita, pero firme. Mañana vamos a Falcón, y uno le trae recuerdos, todo esto, de la vida familiar, y de la vida de gente sencilla, humilde, de este pueblo que nosotros somos. En la vida del pueblo que somos y tenemos que seguir siendo siempre, como fue nuestro comandante Chávez. El mismo arañero de Sabaneta, como él decía. Desde el primer día hasta el último día de su vida. Jamás se embaneció con el poder. Hay gente que llega a un cargo y se embanece y cree que es dueño del mundo, y ve por encima del hombro y se creen que son los mesías enviados a la tierra. Ahora, comandante Chávez siempre supo que fue un soldado y se sintió el campesino de Sabaneta, criado por Mamá Rosa, como le decía él. Su amor divino de toda la vida. Hay que cultivar la humildad. Siempre él nos decía, hay que bañarse, era la palabra que usaba, hay que bañarse de humildad. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la humildad hecha de ser humano también. Nuestro comandante Reyes Reyes. Un hombre humilde.